Exactamente, sé que es hora de escuela, pero no importa, Joystick ya con nosotros. Chicos, ¿cómo están? Bien, gracias a todos. Está bien, vamos. Hola. Hola. Muy bien, gracias. Oye, están hasta bien ensayados, ¿no? Exacto. Para decirlo al mismo tiempo. Muy bien. Es que son muchos, está súper padre que tengan, pues, buena coordinación, que tengan buena comunicación, porque si no, ni cómo, ¿no? Estamos como en el resplandor las gemelas que hablan al mismo tiempo. Exacto, exacto. Exacto. Oigan, ¿cómo inician este proyecto Joystick? Bueno, todo inició porque todos estudiábamos en la misma escuela de música. No, estudiamos. Bueno, estudiamos ahí, pero entonces todas las tardes nos reuníamos a ensamblar canciones y la directora de la escuela dijo como, ah, pues, tienen química, saben tocar bien, y así fue como se formó. ¡Órale! Surgió la idea. Adelante, ¿qué? Que así surgió la idea. Oigan, el nombre me da curiosidad porque no sé cuántos de ustedes han agarrado un Joystick en su vida. Bueno, honestamente creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Y también por eso fue que escogimos ese nombre porque es algo con lo que nuestras generaciones se pueden identificar muy fácilmente, honestamente. Y, pues, es algo que todos ubican muy bien. Yo he visto que el palito y el botón nada más, ¿en serio le dieron a jugar? Yo sí llegué a jugar con esos. Sí, sí, sí. Hombre, eso ya ni existe. Es en mi época. Yo recuerdo que tenía un tío que me ponía a jugar ahí, o sea, me conectaba todo en la tele y ya me ponía yo ahí a jugar. O con el Atari. O con el Atari. Exacto. Yo no he agarrado eso en mi vida, pero se supone, o sea, un control que, no sé, juegas con un Xbox o algo así, también tiene Joystick, ¿no? Las dos palanquitas. Sí. Órale, oigan, y ustedes, o sea, ¿cómo le hacen a la hora de trabajar, a la hora de hacer sus canciones, cómo se ponen de acuerdo, también a qué le quieren cantar? En realidad, tenemos un ensamble entre todos y el director que nos ayuda mucho a ensamblar las canciones y a llevarlas a cabo. Y, pues, sí, así, básicamente. Ok. Pues todas, como las que hemos visto, nos han gustado demasiado, entonces eso también está muy padre. Sí, a ver, ¿qué hace cada uno de ustedes? Yo soy el teclaísta. Muy bien. Yo soy vocalista. Yo soy baterista y vocalista. Yo soy vocalista. Yo soy vocalista. Yo soy bajista. Y yo soy guitarrista y vocalista. Órale, tenemos de todo aquí. Exacto, bien completos todos. Sí, sí, sí. Oigan, ¿cuánto tardan en ensamblar una canción, en montarla, en que se las ponen, las escuchan? ¿Cómo es el proceso para que ustedes canten? Pues, mira, como ya había dicho Fer hace rato, pues, siempre tenemos nuestros ensayos, los ensambles. Entonces, ahí nuestro director musical, pues, nos ayuda mucho porque, pues, él es músico también. Entonces, no es un proceso tan tardado a la hora de ensamblar las canciones. Aparte, yo también creo que depende mucho de la canción, ¿no? Sí. Porque, no sé, si es una balada donde cantamos todos, yo siento que como que ahí nos tardamos un poquito más porque tenemos que ensamblar la voz de cada uno o, no sé, si Lalo se pone a tocar la guitarra acústica, tenemos que ensamblar lo acústico con la voz. Pero, pues, también depende muchísimo de la canción. También siento que va un poco del lado de la presión que tengamos en el momento porque si necesitamos sacar la canción en dos días, lo tenemos que sacar mucho antes que eso, ¿no? Y, pues, si tenemos un poquito más de tiempo, pues, sí nos damos como para ensayar cada quien por su cuenta, lo ensamblamos, vemos qué tal cada cosa. Entonces, creo que también va del lado de eso. No, pues, sí le trabajan, la trabajan duro. De hecho, ustedes tienen así como un grupo inspiración, o sea, sus papás escuchaban, no sé, Timbiriche. 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 Yo creo que Timbiriche, OV7 y Kaba. Muy bien. Son como los principales. Pero ellos no tocan. ¿No? Pues, no, pero... Microchips. Parchis. Órale, pero ya se fueron bien atrás. ¿De dónde los conocen de sus papás o de qué? Sí, sí. No, ya porque, o sea, lo de tocar, lo quisimos hacer para hacer tipo un concepto diferente que no fuera tan como igual a los que ya hay actualmente. Sí, yo estaba esperando verlos bailar coreografía. No tienen, ¿verdad? No, sí. Sí, sí tenemos. A ver, enséñanos una. Ah, sí. Bueno, es que hay canciones en que las niñas bailan y los niños tocan y hay otras en las que todos bailamos. Ah, una en la que todos bailen, a ver. A ver, una en la que todos bailen. Dos enamorados. Ah, sí. Los estamos montando, ¿no? Ah, estamos montando. Ah, pues hagan como que están ensayando. Yo digo que vayan el 20 de octubre al Lunario del Auditorio Nacional, ahí vamos a presentar todo el disco y vamos a bailar también. Sí, porque son muchas posiciones y todo. Y aparte de sorpresa, aparte de sorpresa. Exactamente, queremos esperar tantito. En el Lunario del Auditorio Nacional vamos a cantar canciones que no están en el disco y, bueno, yo creo que esas son las sorpresas donde vamos a estar todos y vamos a echarle todo el punch. Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster y en taquilla. Ah, mira. Oigan, chicos, a ver, yo creo que todo el mundo hace música porque quiere llevarla y que todo el mundo la escuche, pero al final de cuentas también ganar dinero al final está padre. ¿Qué van a hacer cuando ganen su primer millón de pesos? A ver, ¿qué van a hacer? ¿No vamos a estar yo también? Buena pregunta. A ver. Para mí es la pregunta, de hecho. ¿Mande? A ver, uno por uno. ¿Qué harías con tu primer millón de pesos? No sé, yo creo que lo usaría para algo de bien, o sea, no sé, comprarme instrumentos, por ejemplo, que a mí me gustan mucho los teclados, me gustaría comprarme también. Pues, no sé, la verdad, todavía no tengo esa mentalidad. ¿No? Pues, es que está complicada la pregunta porque, por ejemplo, a mí mis papás me mantienen, pues no es como que yo tenga que pagar mi comida para comer. ¿Pero qué les gustaría tener? ¿Viajar? ¿Comprarte algo? O sea, tal vez me gustaría viajar o cosas así, pero igual, tal vez si no necesito mucho el dinero o si no le hace mucha falta a mi familia, me gustaría más donarlo o algo así para una buena causa. Toma, a mí. Bueno, yo a mí me gustaría, bueno, no sé, a lo mejor unas tres cosas o un auto o no sé, comprar un departamento para rentarlo y así tener como... Ah, no, para eso ya no te alcanza. Eso sí, ya, para eso no. Para eso como unos cinco. Unos cinco mínimo. Sí, sí. O me gustaría también invertir en un negocio y de ahí sacar más dinero y así. Ah, dale, mira, él tiene así... No, pues a mí me gustaría ahorita a esta edad ahorrarlo para cuando esté más grande y en verdad sí lo necesite. A mí me gustaría una parte ahorrarla y la otra parte para viajes porque en verdad me encanta viajar y pues quiero ir a estudiar al extranjero, entonces yo creo que ahorraría para eso. Pero, ¿quieres ir a estudiar música también o qué otra cosa? Sí, también. Música y también la escuela normal, o sea, las dos cosas. Así como irme un año a estudiar ahí todo lo que pueda estudiar. Lenguas, a lo mejor, la escuela normal y música. Ah, paréntesis, ¿todavía van a la escuela ustedes? Sí. ¡Órale! Es que es orante de escuela, es 20 de la mañana. Sí, sí, sí. Bueno, continuemos. Yo lo usaría para viajar, me compraría un bajo y yo creo que una parte lo gastaría en cubos y lo demás lo ahorro. Ay, viejito. Tenía que ser viejito. Yo creo que ella también lo usaría para irme a estudiar en mi instrumento fuera de México, este, sí, pues para eso y pues para lo que se ocupe. Pues muy bien. Pronto, pronto, chicos. Sí, pronto. Oigan, ¿y hasta ahora tienen alguna canción favorita de las canales? Sí, igual. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me encanta el sencillo, es por ti. Yo creo que la letra está increíble, aparte que pues tiene una historia súper padre. Y súper movida. Lo puedes ver en el videoclip que está en YouTube. Y pues, no sé, también me gusta mucho En Tu Planeta. Siento que es una canción como muy tierna, que puedes dedicar a cualquier persona que te guste y conoce. Sí. A mí me encanta la de Es Por Ti, que es el sencillo, y la de Vete de aquí. No sé, me encanta el ritmo, la canción, no sé, me encanta, es mi favorita. Yo, bueno, vas tú. Hay una que cantamos David y yo solos, se va, no voy a volver, entonces también esa... Y eso sí es muy dedicable, muy... Sí, sí, sí. Muy apasionante, de hecho. Mi favorita es Es Por Ti, y Vuela Tan Lejos, Vete de aquí, y así la que más... El disco completo. La que más me encanta es Entre los Dos. Entre los Dos. Es demasiado. Oigan, chicas, están tocando temas de niños más grandes, de jóvenes más grandes, ¿eh? Pues, es que, no sé, la cara de letra tiene como una historia muy diferente, y como quisimos variar, no sé, una como de Vete de aquí, no me toques, y otra así como de No, vete de para acá. Uy, déjame, no voy a volver. Y, como que, ¿para qué puedes dedicarla o puedas hacer cosas padres? Sí, eso sí, siempre una buena canción es dedicable, ¿no? Sí. La verdad. Oigan, y Es Por Ti, ¿nos dan una probadita? Así el corito nada más. Sí, sí, sí. Sí. Venga. A ver, tú, vete. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Es por ti, que mi mundo gira por tu amor, me llenas de vida, eres tú, todo lo que yo quería. Todo lo que quería y por ti, todo tiene magia por tu amor, y por tu mirada, eres tú, todo lo que yo soñaba, todo lo que soñaba. Ay, qué bonito. ¡Qué bonito les salió! Oigan, chicos, muchas gracias, mucho éxito. Nuevamente, ¿en el honario qué día van a estar? 20 de octubre. Grandes sorpresas. Son muchísimas. También pueden encontrar nuestro disco ya en todas las plataformas digitales y en tiendas. Perfecto. ¿Y sus redes sociales? Estamos en YouTube como Joystick Music Oficial. En Instagram como Joystick.music. En Facebook como Joystick Música. Y en Twitter estamos como Joystick Music 1. Perfecto. Oigan, ¿siempre están de acuerdo? ¿Siempre nos dice ese o salen de la narra? No, no, ¿cómo salen? ¿Sí? Le corazón. Era muy bien. No, 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 me impacta la coordinación, están cañones. Muchas gracias por la visita, chicos. Las vamos a un corte rapidísimo, volvemos con más a Leraldo Magazine.